Tres personas que trasladaron a esta ciudad lesionados de la explosión en el Hotel Prince de la Ribera Maya se encuentran fuera de peligro al menos dos, por lo que serán dados de alta durante el día o mañana. De acuerdo al reporte del director médico del hospital privado Hospitem, Ítalo San Pablo, las personas internadas son Jesús Maschet, quien presenta fractura de rodilla, Carlos Ernesto Vallejo Cal, fractura de fémur, ambos empleados del hotel. En tanto el turista canadiense, Larry Smith, de 51 años de edad, presenta fractura de columna vertebral, por lo que es intervenido quirúrgicamente. El especialista en la ciencia médica agregó que los dos primeros serán dados de alta debido a que no presentan peligro sus lesiones, solamente quedará internado el turista. Por su parte, la Procuraduría de Justicia en el Estado dio a conocer que el saldo de la explosión fue de siete personas fallecidas, entre ellos un menor de nueve años de edad, de los cuales cinco fueron en el lugar de los hechos, uno en el hospital de Playa del Carmen y otro más en Cancún, que en vida respondía al nombre de Darlene Ferguson, de 51 años de edad. En el reporte médico señalaron que la víctima en esta ciudad ingresó alrededor de las 11.30 de la mañana y falleció a las 3.30 de la tarde. Durante ese tiempo cayó en tres ocasiones un paro cardiorrespiratorio. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.